La administración de la Caja de Seguro Social se reunió con las nuevas autoridades como parte del proceso de transición entre ambos equipos de trabajo. El día de hoy estamos iniciando formalmente la transición de la administración que me tocó dirigir por este año a la administración, a la nueva administración que personifica el director general designado, el doctor Enrique Lau Portés. Con este primer encuentro se inició el proceso de transición en la entidad de manera ordenada y transparente, en aras de mantener las relaciones cordiales entre las autoridades salientes y las que tomarán posesión a partir del 1 de octubre. Nosotros hemos recibido un ambiente de mucha colaboración de parte del doctor Julio García Ballarini. Esperamos que en este proceso podamos conocer algunos aspectos que son fundamentales para que esta nueva administración pueda servirle a los asegurados y a todos nuestros pacientes. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social